¡Suscríbete! 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 Hola mi estimado, ¿cómo estamos? Aquí corriendo. Me imagino yo ando igualísimo. Para arriba y para abajo. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bien. Verifiqué los papeles. Considero que están bien. ¿Quieres hacer una checa? Estos son originales. Aquí están los 20 del depósito. aquí están, ahí está, ahí si quieres checarle y acá están los otros 20 a ver ahí están Giovanni y yo al recibo le puse con G ah ok vamos le tomamos este te doy otro me pediste si le habías pasado una copia de cada uno bueno, sí jala ahorita y vive en la obrera es que está chaval, ya son todos los guayos le habías comentado que ya salían los míos esta semana? este sí, ya nada más déjame checarlo esta semana y ya te doy la fecha ya la fecha de firma si la fecha, sí y después de la fecha de firma ya es la entrega de 15 días, después de que firmas son 15 días para ir ya la entrega ya, nada más hay que esperar a que les den sí sí, va ya está, mira, a ver este es el descontrolante de ¿necesas una copia? porque al hecho les saqué tres pero una es para aquí están las copias bueno, es una, en los originales ya te doy dos de esta, que es la misma te doy este, a ver, ¿cuál sigue de ahí? ¿qué sigue? ah, el descontrolante de domicilio dos dos este, sigue el del IFE dos ajá ajá IFE ahí va el de ingreso la carta, aquí está, dos de la carta ahí está, dos de la carta ahí está, dos de la carta te doy dos del recibo de los estos 20 y el de la carta de nacimiento dos también, ¿verdad? ahí está, dos ¿qué falta? ¿nada más de verdad? nada sí, ya, ya, sí copia, copia sí, ya, te edité es que, a este chavo le pedí sus copias y no me las dio le voy a sacar cuatro por si no hace que faldea es que la otra vez me faltaron unas ya me tenías aquí en la copiadora a ver éste ajá Espérame, porque... Ese si me enloqueo. Si, si, si. No hay problema. Llévate. Todos los originales que te olvides llevar, ya están en el 5. No hay problema. ¿Esto es cuando hacemos? Si, si, si. Espérame, espérame. Ah, ¿qué crees que? Yo que tengo algunos. El hecho es que me cachaste aquí entregando documentación. Ah, dije mejor en el momento porque... Luego la cola está larguísima. Ahí está. Ah, este es el comprante de él. Si. Ah, ok. Por 20.000. Ajá. Ahí estás. Te he hecho una llamadita, yo creo el viernes. ¿Para ver lo de él? No. Ah, ok. Entonces ahorita, ¿cuánto tiempo más nos quedamos para ir ver? Igual, 15, 20 días. Ajá. Y ya te aviso y... De todos modos, nunca me rechazan ninguno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Te aviso y ya. Y ahora para, digamos, en mi caso, escoger el lote que me habías comentado para ver que fuera un primer piso o planta baja. Ajá. Ahorita, este, que me den lo de las fechas. Ajá. Ya te aviso yo, este... Lo que me dan planta baja, segundo piso, tercero, cuarto piso. Sí, donde haya planta baja. Y ya, este, y ya te aviso. Sí. Entonces ahorita ya quedamos por ahí. Ya, sale. Órale. Sale, tú ya quedamos. Cuídate, agradezco mucho. Cuídate mucho. Vamos en contacto. No? Cuídate. Cuídate, bye. Bye, bye, bye. ¿Ya viste pinche búlgaro? Ahí estás, pinche búlgaro, wey. Ya estás. ¿Ves mis bastones? ¿Vas a chingar mi bastón? Yo me oye y me compro. Te llevó mi bastón, el wey. Ah, no, lo traigo. Te quita. Eche pendejo. Ves, si no estoy idiota, malditos business. Así me ponen nervioso. ¿Ya viste pinche búlgaro? La verdad es que no es rollo. Gracias. Fueron. Me habló por teléfono. Me pedí a veinte del depósito. Un vergazo. Y veinte, ahorita se los di. Así han hecho rollito, wey. Así que ahí se fueron tus cuarenta, wey. Va. Saludos, wey. Te mando video.